Buenas tardes, familia. Hola familia, ¿no? Os voy a enseñar cómo hago la leche de kefri. Para que veáis ustedes por si queréis, después yo os lo mando cuando tenga ya esto hecho y ya pues ustedes lo hacéis como yo y después lo tomáis con azúcar o lo que sea. Está aquí tapadito, ¿lo veis? Así con papel. Y ahora lo voy a destapar, está tirado 24 horas, como yo lo voy a hacer. Y ahora está aquí así, ¿no? Tapado. Y ahora lo veis, ¿no? Casi parece cuajado. Pues ahora lo pongo y lo voy echando en el otro vaso, ¿lo veis? Y ahora voy echándolo hasta que ahora busco el hongo. Ahora viene aquí ya, este hongo, que parece una coliflor. ¿Lo veis? Esto lo he hecho todo aquí, luego del vaso entero en el otro lado. Y ahora aquí tengo el hongo. Que parece una coliflor. Ahora esto, en este vaso de leche, que está en el ambiente, pues cojo y meto esto. Hago otra vez aquí adentro. Lo meto y ahora cojo y hago el mismo proceso. Lo tapo. Así. Con esto otra vez. Y ya está. Hasta mañana, hasta la misma hora. Y esto que he hecho, pues lo meto en la nevera. Lo meto en la nevera y después que se ponga fresquito me lo como con azúcar o lo que sea. Ya está. Ahora, ya sabéis cómo se hace. Si queréis, cuando salga grande, os doy.